Hola, Marino Fernández, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Mira, los ven tan felices. ¿Te parece? Ay, ya vas a empezar, Fabi. No, no voy a empezar, solo estoy preguntando. ¿Es en serio? Mira, lo que pasa es que no los conozco, no sé si son felices o no. Es más, no sé qué hago aquí, no sé por qué acepté tu invitación. Ay, porque eres mi mejor amigo. Además, no vas a permitir que yo viniera sola a este aniversario de mi mejor amiga, ¿no? Bueno, señoras y señores, en nombre de mi esposa, de mis hijos, yo quiero agradecerles el hecho de que nos estén acompañando esta noche para celebrar nuestros 20 años de matrimonio. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Salud, salud! Y en vista de eso, yo quiero hacerles partícipe de una noticia nueva. Silvia y yo nos vamos a separar. ¿Qué estás diciendo? Sí. Escribí mi historia en un tiempo de gran soledad. Ando del camino despacio, pero sin dudar. Y entendí que aun cuando caiga, vuelve a empezar. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir que no fue nada para mí. Esta vez buscaré darle a la historia un final. No consigo fingir. Me voy. Me voy. Esto se acabó. No, no, no. Un momento. ¿Para dónde te piensas, Sil? ¿Cómo así? ¿Qué se acabó? No puedes estar hablando en serio. Gabriel, dime. Esto es una broma, ¿verdad? Te estoy hablando totalmente en serio. No, no, no. No puede ser verdad, por favor. No puede ser verdad. ¿Cómo te vas a ir? Este es nuestro matrimonio. Es nuestro amor. Es nuestra familia. Adiós. ¡Ni con adiós! ¡Tú no te vas a ir a esta casa! ¡No, señor! ¡No! Por favor, Gabriel, ¿entiendes? No te puedo decir. Precisamente hoy, el día de nuestro aniversario. ¿Cómo se te ocurre? Justamente por eso. Justamente por eso. Cerramos un ciclo. Ya, lo dejamos cerrado y acabado. ¡No! ¡No, por favor! ¡No te vas a asegurar que todos los invitados están abajo en la sala! ¿Cómo te vas a ir de la tele a la gente y tus hijos? ¡Por Dios! Calma. Con los niños hablamos después. Por los invitados, no te preocupes. Para eso lo reuní. Para darles yo mismo la noticia. Y que después no salgan con comentarios y con mentiras que te puedan afectar. ¡Eso es maldito! Muchísimas gracias por ser tan amable y tan considerado por la gente. Adiós. ¡No, Gabriel, no! ¡Gabriel! ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no estar triste? Perdóname, pero es que me parece una humillación. ¿Cómo es que tu esposo, el día que están celebrando su aniversario, decide terminar 20 años de matrimonio? Exactamente, Sara. Eso era una gran humillación. Yo solamente quería que la tierra me tragara. No podía creerlo. Es que eso no se le hace ni siquiera al peor enemigo. Te entiendo, Silvia. De todas maneras, tenemos que reconocer que él tuvo el valor de... de confesártelo, ¿no? Sebastián, pienso que hay otras maneras de confesar las cosas y decir la verdad. Pero es que hacerla quedar en ridículo delante de familiares y amigos no era la mejor manera. Además, porque no había ninguna razón para hacerlo. ¿Cómo así que no había razones? No. No lo sabía. Silvia, tú me vas a perdonar, pero a ver... ¿Tu matrimonio no se acaba de la noche a la mañana porque sí? Bueno, eso sí es cierto, Sebastián. ¿No había pasado nada, algún suceso, algún detalle que te indicara que la relación de ustedes no iba por el buen camino? No, ninguno. No, por lo menos hasta esa noche. Gabriel y yo teníamos una buena relación. Teníamos problemas como los tiene cualquier persona en el mundo y todo lo que nos había pasado lo habíamos solucionado de alguna manera. Seguramente Gabriel no pensaba lo mismo. Eso era lo que tú creías. Yo creía que tenía la familia perfecta, que tenía al hombre ideal a mi lado. Pero era una mentira. Yo estaba siendo engañada. ¿Había otra mujer? Sí, muchachos, la verdad es que hay otra mujer. ¿Cómo? ¿Cómo que tienes otra mujer? ¿Desde cuándo? Por eso es que nos estás dejando, Gabriel. Silvia, déjame hablar con mis hijos, por favor. Papá, ¿cuáles hijos? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Yo pensé que usted era un man diferente, pero qué va, me equivoqué. No busquemos culpables en esto. Estas cosas pasan. Y lo dices así. ¿Y nosotros qué? ¿Mi mamá qué? Hija, con tu mamá se acabó la relación, pero con ustedes no. Yo voy a seguir siendo su papá. Valiente papá. Hija. ¡No, momentico! Tú no tienes por qué obligar a la niña a que te escuche. ¡Olvídate! Estás hablando solo de fachateces. ¿No te das cuenta la vergüenza que acabamos de pasar? ¡Por Dios! Hijo, por favor. Hijo, nada. Mi mamá tiene toda la razón, lo mejor es que se vaya. Porque es que de pronto su nueva novia se pone de mal genio por quedarse hablando con nosotros hasta tarde. ¡Váyase! Al mes de Gabriel haberse ido de la casa, no lo encontramos en el supermercado. Estaba tan feliz, parecía un quinceañero. Estaba ahí, con esa mujer, muy cogidito de la mano, con la asistente de su oficina. ¿Qué tal? Ahí está pintada. Silvia, ¿tus hijos lo vieron con ella? Por supuesto, si estábamos los tres juntos. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿No te pareció como buena gente? Lo que me pareció fue una trepadora. No, en serio, Camila. Pues hasta formar la vieja. ¿Sabes qué? Yo pensé que nos iba a recibir con tres piedras en la mano. Pues sería el colmo. ¿Nos quita mi papá ahí sobre el hecho de mal genio? La que se estaba furiosa era mi mamá. Más que furiosa, estaba triste. No vio desde que llegamos del supermercado. No ha querido salir de su cuarto. Ay, sí, pobrecita. Por eso llamé a Pilar. Porque es la única que le sube el ánimo. Pues ojalá, porque no es justo. Mientras que mi papá está saltando de la felicidad con la tal Milena esa, mi mamá está encerrada en el cuarto de chormar de lágrimas. Si tienes toda la razón, eso no es justo. Sílvia, lo que no es justo es que sigas ahí en esa cama muriéndote. Es que me dio una piedra, Pilar. Tengo unos robios. Piedra, ¿por qué no seas bobita? ¿Cómo así que no seas boba? ¿Por qué me tratas más si tú eres mi amiga? Bueno, bueno, está bien, yo sé. Mira, los muchachos superaron esto. De alguna manera afrontaron la realidad. Eso fue lo que me acabaste de decir, ¿no? Sí, pero es que precisamente eso es lo que me tiene con tanta furia. Que Gabriel cree que tiene derecho a obligar a los niños a saludar a esa mujer. Ah, no. Él no nos obligó a nada. Ellos simplemente la saludaron porque quisieron y ya. Y de aquí en adelante va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Tú crees? Silvia, la pregunta no es esa. La pregunta es que si cada vez que pase lo mismo, ¿tú vas a estar en un mar de lágrimas? ¿Ah? Pero es que no es fácil. Pero no es imposible. Mira, ya pasó un mes y sigues como el primer día de tu separación. Pero es que... Pero es que nada. Mira, Silvia, ya, olvídalo. Y sal de esa cama y sigue viviendo. No, Pilar, es que ese es el problema. ¿Cuál? ¿No quieres seguir viviendo? Que no sé cómo hacerlo. No sé. ¿Perdón? Mira, Pilar, yo he pasado casi toda mi vida al lado de Gabriel y son muchos años. Y ahora que él no está, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo vivir sin él. Lo primero que tienes que hacer es pararte de esa cama. Limpiarte esas lágrimas de cocodrilo. Ya. No, pero ¿y qué estás haciendo? Yo no te voy a dejar morir en vida, Silvia. No, señora. A ver, vas a comenzar de ceros y yo te voy a ayudar. ¿Me entendiste? Vamos. No quiero, Pilar. Si quieres, te paran ya. Vamos. Ay. Señora, sí vas a querer. Mamá, no entendí. Vamos a salir. ¿Qué fue lo que no entendieron? No, es que no hay ningún problema. Es que solo mi mamá salía al supermercado o al banco y ya. Y cuando lo hacía era con nosotros, pero mi mamá nunca había vuelto a salir sola. Pero no va a salir sola, va a salir conmigo. Ay, no se preocupen, chicos. Vamos a dar una vuelta, vamos a caminar, ¿ya ven? Sí, además ustedes están grandecitos ya, ¿no? Vamos a salir, ¿sí? Y vamos a pasarla como nunca. ¿Ah, sí? ¿Y acaso dónde vamos a ir? No sabemos cuánto nos vamos a demorar, pero no sé. ¿Alguna parte? Ay, no sabemos cuánto nos vamos a demorar. Entonces, ¿pas en rico? Sí. ¿En serio? Y por nosotros no se preocupe, señora Silvia, que nosotros ya estamos como grandecitos. Muy bien. Bueno, recuerden que no sabemos cuánto nos vamos a demorar, así que ¡chao! ¡Pas en rico! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Pues sí, ¿por qué no arrancas? ¡Uy! Ya nos vamos. Es eso que no quería salir de la casa, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no? Porque estamos esperando a alguien. Ay, no, Pilar, por favor, no me salgas con eso. Ay, ¿qué? No, Pili, mira, qué pena contigo, pero mira, si yo acepté salir fue porque tú eres mi amiga, porque contigo me puedo sentir bien, pero créeme que yo no estoy para ver a otras personas. Ay, ¿por qué no, Silvia? Pues porque no tengo ánimo suficiente para hacerlo, entiéndeme. Ay, no, deja de ser tan antisocial, deja la amargura. A este paso voy a entender por qué Gabriel se fue de la casa. ¿Qué, qué? Ay, discúlpame, sí, creo que se me fue la mano, ¿no? No, qué pena contigo, pero tú no tienes ningún derecho a hablarme de esa manera. Ok, sí, solo estaba molestando. Pues es una broma de muy mal gusto, Pilar. Mira, no lo vuelvo a hacer, te lo juro. No, 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 yo es que no lo vas a volver a hacer, ni ahora ni nunca, porque no voy a salir ni contigo ni con nadie, ¿me entiendes? Ay, Fabián, casi que no llegas. Hola. ¿Y cómo no me iba a querer arrepentir con semejante comentario de tan mal gusto que me estaba haciendo Pilar? Bueno, ella lo único que quería era hacerte cambiar de ánimo, ¿no? No, y lo logró, porque pasé de tener una gran depresión a estar furiosa. ¿De qué te ríes? Pues, a ver, que furiosa o no, Silvia era la que había decidido quedarse en ese carro, y no precisamente por Pilar. Bueno, lo que pasa es que ya había llegado la persona que Pilar estaba esperando y pues me daba pena bajarme del carro. ¿Te acuerdas de él? Ay, qué pena con usted, dirá que yo soy una grosera, pero por más que trato de acordarme, no, pues, no lo ubico. No, no se preocupe. De cualquier manera, el día que nos conocimos no tuvimos tiempo ni siquiera de charlar. ¿Cómo? ¿El día que nos conocimos? ¿Cuándo? Ay, sí, Silvia, el día que tú hiciste esa fiesta de anivers... de anivers... Bueno, ese día. Ay, Pili, tan linda tú, muchas gracias por recordármelo. Pero ¿sabes una cosa? Ese día para mí es inolvidable. Ahora sí estás furiosa, amiga. Perdón, no era mi intención. No, 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 qué pena con usted, no, al contrario, la culpa no es suya. Aquí el único culpable de todo es el desgraciado de mi marido. Eh, perdón, quiero decir, de mi ex marido. Bueno, ¿nos vamos? ¿Y a dónde fueron? Bueno, fuimos a un restaurante divino. Ay, almorzamos exquisito. Vea pues, a la señora lo que le faltaba era salir. Ay, ¿por qué me lo dices así? No, mamá, no te sientas mal. Al contrario, de haber sabido que Pilar era la solución, le hubiéramos pedido hace mucho tiempo que viniera a casa y te rescatara. Bueno, pues, la verdad es que no salí solamente con Pilar. No me digas que fueron a ese restaurante y que fuiste con esas viejitas con las que siempre te la pasas jugando cartas. Ay, ellas no son tan viejitas. No, y además no fuimos con ellas. Bueno, mamá, ¿y entonces, con quién salieron? Pues, salimos con... con un amigo de Pilar. ¿Amigo? Sí, amigo. Cono. Vea pues, yo no sabía que iban a salir con un amigo. No, es que yo tampoco. Ella no me dijo nada. Para mí fue toda una sorpresa. Pero no, me pareció muy bien. Fabián es un hombre muy divertido y... La verdad, yo no me había reído tanto hace tanto tiempo. Y es que el amigo tiene nombre. Fabián. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, no, mamá. Fabián, no me vengas con el cuentico que no ha pasado nada. ¿Por qué te paraste? Porque no me muevo de aquí hasta que tú me digas. ¿Y qué quieres que te diga, Pilar? Lo que estás pensando. Mira, desde que dejamos a Silvia en la casa, no has hecho otra cosa que sonreírte, me dejas hablando sola. No, eso no es verdad y lo sabes. Fabián. ¿Qué? ¿Qué pasó con Silvia? ¿Qué pasó de qué, Pilar? Ay, no me tomes el pelo, Fabián. Yo sé que mi amiga te encantó. Me divertí muchísimo, sí. Ay, qué emoción, Fabián. ¿Te gustó Silvia? Mira, Silvia es una mujer muy guapa. Sí, sí me gustó, ya te lo dije. Pero eso no quiere decir nada, Pilar. Ella se acaba de separar, por Dios. ¿Y qué con eso? Ay, no seas bobito. Pues sí, se acaba de separar, pero ella también tiene su corazoncito. Pilar, mejor arranca y llévame a mi casa. Yo tengo muchas cosas que hacer y mañana necesito estar descansando. ¿Mañana? ¿Y mañana qué tienes que hacer, Fabi, Carabel? ¿Y qué vamos a salir a almorzar? ¿Tú? ¿Salir a almorzar con ese señor? Sí, pero ¿y qué? ¿Qué tiene o qué? ¿Y no crees que se te está olvidando muy rápido lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Lo que pasó? ¿O es que estabas esperando que mi papá se fuera de la casa para irte detrás del primero que se te apareciera? Momentico, Augusto, momentico. Me respetas. Mira, aquel que se fue de esta casa y nos abandonó fue tu papá y se largó con otra mujer. Ahora resulta que yo soy la mala del paseo. ¿Yo soy una mala mamá porque voy a salir a almorzar con un amigo? Mamá, ¿en serio vas a salir con ese señor? Estoy hablando más en serio que nunca. ¿Ok? Después de salir varios meses, las cosas se fueron dando y sí. Él me hacía sentir muy bien. Él me hacía muy feliz. A ver, Silvia, perdóname por lo que te voy a preguntar, pero yo voy a ser como de abogado del diablo, ¿vale? ¿Tú no crees que tú estabas reemplazando el lugar de Gabriel con Fabián? ¿Algo así como que un clavo saca otro clavo? ¿Eso es lo que quieres decir? Vean, Gabriel era una persona tan diferente a Fabián. No, miren, yo no les puedo negar que Fabián fue el que me hizo ver que yo tenía derecho a darme otra oportunidad en la vida, pero eso no quiere decir que yo hubiera aceptado entrar en una relación con Fabián por despecho. ¿Tu relación con Fabián iba en serio? Tan en serio que después de un año de estar saliendo decidimos vivir juntos. ¿Vivir juntos? Sí. Sí, ¿por qué no? Pues porque... 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 No, 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 no me lo esperaba. A ver, Silvia, tú y yo nos llevamos muy bien como pareja. Tus hijos finalmente aceptaron que tengas a alguien más en tu vida. ¿Por qué no podemos estar juntos? No, no, pues, o sea... Sí, precisamente por eso. Sí, mis hijos ya... Aceptaron que... Que seamos novios, que tengo una persona nueva en mi vida, pero... ¿De ahí a irme a vivir con esa persona? Pero, Silvia, es que eso es lo que hacen las parejas. Sí, 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 claro. Pero... Fabián, las parejas jóvenes... Claro. Sabes que tienes razón. Nosotros los viejos no tenemos derecho a vivir con la persona que amamos. ¿Cómo así que los viejos? Ay, no me digas que me ves tan vieja. Claro que no, mi amor. Yo te veo divina, guapísima, perfecta. Para mí tú lo dijiste, no yo. Ay, Fabián... Bueno, Silvia, veme. ¿Nos arriesgamos? No, claro que no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No. Pues porque... ¿Por qué no? En cambio, a mí no me parece tan mala idea. ¿Usted, Camila? Mi mamá tiene derecho a vivir con quien quiera, al igual que mi papá. Pero es que lo de mi papá es diferente. ¿Cómo así? ¿Qué es diferente? Eh... Pues porque mi papá es... ¡Mi papá! ¿Sí? Pues yo soy tu mamá. ¿Por eso? Pues por eso, entonces ¿cuál es tu problema? ¿Tu problema es de género o qué? No es eso, mamá. Mira, ponte a pensar en lo que va a decir la gente. En lo que van a decir los vecinos. Ay, por favor, Agustín. Mi papá. ¿Has pensado lo que va a decir mi papá cuando metas a un hombre a la casa? Mira, Agustín, lo que piense tu papá me tiene sin cuidado, no me importa. Así como a él no le importó largarse de esta casa con otra mujer. ¿Se les olvidó o qué? Mamá, yo te adoro tanto como adora mi papá. Y si por mí fuera, preferiría verte mil veces con mi papá que con otra persona. Pero Cami, por favor... Déjame terminar. Pero ya sé que esto no va a ser posible. Y quiero decirte que te apoyo en lo que decías. Pues yo no te apoyo. Pues no estoy de acuerdo, no, señora. Así me estrella la puerta en la cara. Ay, ni que tuviera ojos en la espalda, mamá. Por favor, me respeta que yo soy su mamá. ¿Ah, sí? Pues una mamá no decide irse a oír con otro tipo solo porque su esposo la dejó. Ah, no, entonces, ¿qué propones? A ver, Agustín, yo quiero escucharte. Que me quede aquí sola para el resto de mi vida, ¿sí? ¿O es que tú te vas a quedar aquí conmigo hasta que yo me muera? Dímelo. ¿Yo? Sí, 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 tú, tú, tú. Porque si tú te vas a quedar aquí en esta casa conmigo haciéndome compañía, pues las cosas pueden ser muy diferentes, ¿no te parece? Ay, mamá, tú sabes que eso no va a ser así. Tú sabes que en algún momento de la vida yo tendré que irme, tener mis hijos, mi familia, al igual que Camila. Por eso, perfecto, me parece muy bien. Entonces tú te casas, tu hermana se casa, tu papá se queda en ese hogar nuevo con esa señora y todos son felices y comen perdices y a mí, ¿qué? ¡Me coma el tigre! Eso es lo que tú me estás proponiendo, ¿cierto? Eso es lo que tú quieres para mí. Ay, mamá, no lo tomes así. Mira, nosotros vendremos a visitarte de vez en cuando, por ahí cada dos meses. ¿En serio? Sí. Muchas gracias. ¡Pero no! ¡No, señor! Esta es una decisión tomada, yo voy a vivir con mi novio, con Fabián, ¿te quedó claro? Muy bien, te felicito. Si esa es tu decisión, yo también tengo mi decisión. Si ese hombre se viene a vivir a esta casa, yo me voy de acá. ¿Qué, qué? Sí, mamá, lo que escuchaste. O tu novio, o tu hijo. Típico. Sí, es que no era justo. Yo no podía creer que eso me estuviera pasando con mi hijo. Celos, ¿no? Celos, ¿no? Celos. A ver, él era el único hijo varón, ¿no? Y al ver que ya no iba a ser el único hombre en la casa porque su mamá estaba hablando de una relación sentimental con otra persona, pues, pudo haber desatado un episodio de celos en tu hijo Agustín, ¿no? Con celos o sin celos, yo tenía todo el derecho del mundo de rehacer mi vida. Y qué mejor que hacerlo al lado de un hombre tan maravilloso como lo era Fabián. Estoy de acuerdo contigo. Y te felicito, Silvia. Porque si bien no estabas buscando a una pareja, alguien tan especial había llegado a tu vida que te hacía feliz. Y no tenías ninguna razón para dejarlo. Sí, más si tenemos en cuenta que mis hijos no eran ningunos niños. Ya estaban bastante grandecitos. Y pues ellos, al igual que yo, en algún momento iban a decidir hacer su vida también. ¿Qué? Sí, hijo. Como lo estás escuchando, si tú te quieres ir, la puerta de la casa está abierta. ¿Me estás echando, mamá? ¡Ay, Camila, por Dios! Abre esa puerta a ver quién es que está timbrando. Mamá, respóndeme. ¿Me estás echando? No, hijo. Yo no te estoy echando. Tú me estás diciendo que te quieres ir. Mamá, es obvio que yo no me quiero ir. Pero es que tú quieres meter a ese tipo acá a la casa. ¿Cómo mentico? ¿Cómo mentico? Ese tipo, como tú lo llamas, es mi novio y se llama Fabián. Yo no te estoy echando de la casa. Pero tampoco voy a dejarte vivir mi vida simplemente porque a mi hijo le dio por darle una pataleta de niño chiquito. ¿Me entendiste? Mamá, tú sabes que no es verdad. Ah, ¿no? Entonces dime, dime, dime por qué no le hiciste la misma pataleta a tu papá cuando se fue de aquí con otra mujer. ¿Por qué? No, me da mucha pena, Agustín, pero no. Esta es una decisión tomada. ¿Te quedó claro? Mamá, ¿estás bien? He tenido días peores. Mamá, tú sabes que cuentas conmigo, pero lo que no estoy de acuerdo es que Agustín se tenga que ir de la casa. Pero, Camila, ¿tú también? No, mamá, te lo digo. No, no, tú lo que me tienes que decir es quién estaba timbrando. Ay, mamita, te lo juro, yo no hice nada y tampoco a Agustín. Nadie lo llamó. ¿A quién? ¿Quién estaba timbrando? Mamita, acompáñame. Acompáñame a la sala, por favor. ¿A la sala? ¿Pero quién está en la sala? ¿Gabriel? Hola, Silvia. Pero... ¿Qué haces aquí? Quería saludarte. Ah, sí, claro. Ya sé. ¿Cuál de los dos fue? ¿Quién te dijo? ¿Quién te avisó? ¿Cuál de los dos te avisó que vinieras? ¿Qué? No, no entiendo de qué estás hablando. Claro, ya sé. Fue Camila, entonces. No, mamá, ninguno de los dos. Ay, mira, tú te callas, Camila, ¿sí? ¿Entonces quién fue, Agustín? No, que ninguno me avisó. Solamente quería saludarte. ¿Saludarme? Ay, mira, mira, Gabriel, por favor. Yo sé perfectamente que tu presencia en esta casa no es gratuita. Porque desde que te fuiste, no has vuelto a poner un pie en esta casa ni siquiera para saludar a tus hijos. Así que dime. No, yo sé que no he vuelto porque, pues, esta es tu casa y yo no te quiero causar molestias, ni mucho menos. Pero con los niños sí he estado pendiente. Yo me veo con ellos de vez en cuando. Cada que podemos, realmente. ¿Entonces de qué se trata tu presencia aquí? Te quiero saludar, mamá. Ah, me quieres saludar y ya sé por qué. Déjame adivinar. Seguramente ya te enteraste por ahí que voy a vivir con mi novio, con Fabián. Es eso, ¿verdad? No. Fíjate que no, no, no tenía ni con Fabián. No. Ah, ¿entonces no estás aquí por eso acaso? No, no, para nada. Ni idea tenía. No, solamente quería saludarte, hablar contigo. Eh... ¿Saludarme? No sé, simplemente están hablando en la sala. Te felicito, hermanita. Eso fue lo mejor que pudiste haber hecho, el haber llamado a mi papá. ¿Yo? Yo no llamé a mi papá. Yo pensé que había sido usted. ¿Yo? ¿Y en qué momento? Si no ves que me la he pasado peleando todo el día con mi mamá. Bueno, y... Si no fue usted quien llamó a mi papá, obviamente yo tampoco. ¿Entonces quién lo llamó? Pues la única que queda es mi mamá. Y no creo que ella se haya puesto en esas. Entonces no lo llamó nadie. Bueno, y si no lo llamó nadie, ¿entonces qué está haciendo mi papá acá? Qué buena pregunta, hermanito. Yo también quiero saber lo mismo. Mmm... ¿Qué? Me imagino que tienes problemas, entonces. Nunca falta, Lili. A veces se me olvida que tú me conoces mejor que nadie. Mmm... Ya sabía. Sí, claro. Eh... ¿Y esos problemas no tendrán que ver algo con esta... ¿Cómo es que se llama? ¿Milena? ¿Es raro? Es rarísimo que estemos los dos aquí sentados hablando de este tema. Sí, ¿sabes que sí? Muy raro. Increíble, diría yo. Mejor no lo has podido describir. Hace un tiempo... Un par de meses esto no... no está funcionando, no está fluyendo como debiera. ¿Ah, no? No, no, no. No la pasamos peleando, discutiendo. Te confieso la verdad. Hay días en que no me provoca ni llegar a esa casa. Mmm... Tremendo, me parece. Pero por ahí dicen que las relaciones sentimentales, pues, no son fáciles, ¿no? Entonces, pues... No, pero tampoco tan complicadas, porque es que es... Bueno, por lo menos que yo me acuerde, contigo nunca me pasó. ¿Ah, sí? Mmm... Pues eso no fue lo mismo que me dijiste hace algún tiempo, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. Te confieso que es la peor decisión que puedo tomar en mi vida. Pero bueno, bueno, ya basta de mí, basta de mí. Cuéntame tú, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo es que te vas a organizar con Fabián? ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Ah? Gabriel y yo sentados hablando de nuestras respectivas parejas. Mmm... ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues sí. La verdad, aunque parezca muy extraño lo que yo les estoy contando en el fondo, créanme que se sentía bien. No, pues obvio que es extraño. A ver, sentada hablando con Gabriel después de todo lo que había pasado entre ustedes, Silvia, ¿se sentía bien? Pues sí. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no hablábamos de esa manera. Y nos reímos como nunca de todo lo que nos había pasado durante todo ese tiempo que llevábamos separados. ¿En serio? Sí. Bueno, no sé, parecíamos los mejores amigos del mundo. Parecía como que nos podíamos contar cualquier cosa sin dar muchas explicaciones. ¿Se conocían? Sencillamente eso. Tú sabías perfectamente quién era Gabriel y él sabía muy bien quién eras tú. Y ante una situación como esta, las palabras están de más, ¿no? Sí. Exactamente. Eso era lo que nos estaba pasando. Ay, y además, pobrecito, de verdad, es que como que le estaba yendo muy mal con esa tal Milena. Después de todo lo que me contó, no se me hizo para nada extraño que él esa tarde hubiera decidido irse para mi casa a hablar conmigo. Silvia, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eso que estaba pasando ahora con Gabriel cambiaba todo con Fabián? ¿Tú estabas clara en cuanto a lo que querías para tu futuro? ¿O no? Pues sí, por supuesto. Y no podemos olvidar que esa persona con la que tú estabas sentada hablando amenamente era la misma que hace poco había destruido tu vida. Sí, claro. Eso no se me había olvidado. ¿Segura? ¿Y el del lorito alemán? Sí. Eso me lo contaste hace como 18 años. Uy, uy. ¿Y eso como desde cuándo tan amigos? No pregunte, vaina, si vayan y alisten platos que vamos a sentarnos a comer. Ah, hicieron comida. Sí. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Yo preparé mis pastas y su mamá se usa el mono. Eso está benísimo. Ay, no. Y tienen que preparar también ustedes los platos porque si no, nosotros todos nos comemos todo. Claro, porque tú estás riquísimo esa gente. Ay, las pastas de su papá. Sí, delicioso. Bueno, pues de querer sí queremos, pero mamá. ¿Qué, mamita? Eh, te están esperando en la puerta. ¿Qué? ¿A mí? ¿Quién? Yo ni escuché el timbre. No, no, por el tema. ¿Pero qué es el timbre? Con semejante recoche que iban a escuchar. Ay, ya vengo, ya vengo. Vayan alistando todo. No me van a dejar sin comida. Jesús. ¿Y quién llegó? Fabián, eras tú. La niña no me dijo. Pues sí, soy yo. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Para dónde? ¿Cómo para dónde? ¿Quedamos ir a comer? Ay, cierto. Qué pena, se me olvidó por completo. Claro. Y estás muy ocupada. Bueno, la verdad, un poco. Yo sé. ¿O fuera está el coche de Gabriel? Bueno, sí. Lo que pasa es que él decidió pasar a hablar con los niños porque tenían unas cosas ahí como pendientes. ¿Tú sabes? Sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. No tienes que darme explicaciones. Mira, qué pena contigo, Fabián, de verdad. Pero es que nos pusimos a hablar, se nos fue el tiempo, nos dio hambre, cocinamos y pues... Silvia, mi amor, ya te dije que no te preocupes. Lo dejamos para mañana. ¿Te parece? ¿Seguro? Seguro. ¿Qué pena contigo, de verdad? Mira, te juro que mañana nos vamos a un restaurante bien divino porque tenemos que celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar? Pues, ¿cómo que qué tenemos que celebrar? Que vamos a vivir juntos. Eso hay que celebrarlo. O sea, que tus hijos ya dijeron que sí. No, yo le dije a mi mamá que yo no estaba de acuerdo con eso. Yo la verdad no recuerdo cuál sea el problema. Pero no me miren así. Su mamá tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, chicos. Papá, yo no pensé que usted pensara de esa manera. No. Y yo soy asombrada, yo tampoco. Pero ni que fuera yo el tipo más malo del planeta tampoco. Papá, ¿y es que acaso no te importa? ¿No me importa qué? Pues, ¿qué más va a hacer? ¿Que mi mamá traiga a vivir otro hombre a esta casa? Papá, ¿es que usted ya no quiere a mi mamá o está muy feliz con la otra mujer? Bueno, ya, no más, Camila, por favor. ¿Qué es lo que te está pasando? No, señorita. Su papá vive en otra casa con una señora a la cual quiere mucho y de la cual está enamorada. Bueno, bueno, te voy a contar. Yo a tu mamá la amo como el primer día que la vi. ¿Sí? Y ustedes no tienen idea de cómo me estoy sintiendo por toda esta situación. ¿Pueden creerlo? Pero, Silvia, lo hecho, hecho está. Y Gabriel ya había escogido. En esa escogencia no estabas tú. Él ya había... Ya quería estar con otra mujer, Silvia. Pues sí. Y yo también había hecho mi elección. Yo quería estar con Fabián. Pero no te ves tan contenta de esa decisión. Sara, yo quería mucho a Fabián. ¿Pero? Pero Gabriel había sido mi esposo. El hombre con el que yo me había casado. El hombre con el que había estado casi 20 años. Bueno, era el padre de mis hijos. Yo eso lo entiendo. Lo estabas extrañando. Miren, yo les juro que... Hasta ese momento esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Yo pensé que... Que todo lo tenía claro y bajo control. ¿Y tú, mamá? ¿Yo qué? ¿También quieres a mi papá? Ay, niños, por favor. A ver, cómense eso. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, ya. No más, dejen el tema. ¿Sabes qué, mamá? Ustedes deberían volver a vivir juntas. ¿Qué? Sí. ¿Sabes qué, sí, Agustín? Bueno... Eso sería lo mejor. Porque se nota cuánto se quiere. Bueno, ya, muchachos. Ya, no más, no más. Terminamos la comida. Sí, ya no más. A ver, ¿ustedes se pusieron de acuerdo para hacer el papel de Celestinos? ¿O qué les pasa? Ya les dije, le recuerdo, su papá tiene otro hogar, no más el tema. Y su mamá se va a organizar con el novio. Papá, pero todavía no lo ha hecho. Sí, y mi papá puede dejar a esa mujer y volver a venirse a vivir aquí como una familia, como lo que éramos. Ya no más, por favor. Yo lo haría sin pensarlo dos veces, la verdad. ¿Qué? Pero igual esto, muchachos, no es una decisión únicamente mía. Hay que saber qué piensa su mamá. Silvia, yo te amo. Y yo sé que cometí un error muy, muy, muy grave. Pero al mismo sé que no lo voy a volver a cometer, créeme. Ay, Gabriel. Gabriel. Mío, es que... Entiéndeme, yo no sé. Dime algo. ¿Qué? ¿Tú ya no me amas? ¿Yo? Sí, dime. Dime que no me amas. Dime que no significó nada para ti. Que estás muy enamorada de este muchacho. Y me va a doler. Pero créeme que lo voy a entender. Gabriel, mira, yo... Yo a ti sí te amo. Claro que te amo. Mira, tú siempre has sido todo para mí. Si no hubiera sido así, yo no hubiera durado tantos años casada contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieres volver conmigo? ¿No me crees? Sí, claro que te creo. Te estoy creyendo. Entonces, ¿volvamos a ser la misma hermosa familia, la pareja feliz que éramos? Yo sí quiero, créeme. Pero es que hay un problema. ¿Qué pasa? Gabriel, se nos está olvidando algo muy importante. ¿Qué? Se nos está olvidando Fabián. ¿Qué le voy a decir a él? Pues dile la verdad. Dile que nosotros nos amamos. Dile que tú me perdonaste que quieres volver a tener una familia conmigo. Dile que prefieres ser sincera con él antes de lastimarlo. Por eso preferí hablar contigo y comentarte lo que está pasando. Entonces vas a volver con Gabriel. Ay, Fabián. De verdad, lo que pasa es que yo quiero que tú me entiendas algo. Gabriel es el hombre con el que he compartido prácticamente toda mi vida. Sí, claro. También es el hombre que te dejó, Silvia. Fabián, él cometió un error. Un error como el que hemos cometido todos. ¿Acaso tú no has cometido un error en la vida? Sí, muchos. Pero traicionar y dejar a tu familia es mucho más que un error. Eso sí, no lo he hecho. Y no lo pienso hacer nunca. Fabián, por favor. Perdóname, ¿sí? Perdóname. Silvia, Silvia, yo ya tengo todo empacado. Ya estaba listo para irme a vivir contigo. Ya le dije al dueño que le voy a entregar el apartamento. Te esperé un mes. No sé. Lo sé. Pero, por favor, tratemos de dejar las cosas así como están y ya. Silvia, ¿qué le digo ahora a ese señor? ¿Sabe qué? Ya no voy a dejar el apartamento porque mi novia me dejó por el exmarido. Me voy a quedar en el apartamento, por Dios, Silvia, por Dios. Lo siento mucho. Yo también. Silvia, yo te amo. Y te amo de verdad. Y como te amo, no me voy a interponer en la felicidad de tu familia. Ojalá no seas tú la que está cometiendo ahora un error. Ojalá no estés tomando una decisión equivocada. Agustín, por favor, deja de comer de esa manera que te vas a atorar. Mamá, mamá, no vayamos a empezar de nuevo, ¿sí? Silvia, déjale que coma como quiera. Él siempre ha comido así. Listo, mi amor. Voy a alistar la maleta y te espero aquí. ¿La qué? ¿La maleta? Ay, sí, mamá. Me voy con Danilo para la finca, me invitó. Pero, ¿cómo así? ¿Te vas a ir así? ¿Sin pedir permiso? ¿Cómo? ¿Pero qué les pasa? ¿De qué se ríen? ¿Es que ya no se puede hablar en esta casa o qué? Mamá, no seas tan jarta, por favor. A ver, un momentico, señorita. Usted no se va para ninguna parte porque no tiene permiso. Se me queda ahí sentada. ¿Qué tal esto? ¿Ah, Gabriel? Papá. Silvia, no seas canzona. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Entonces soy yo la que está molestando? ¿Pero no te das cuenta? No, señorita. Usted no tiene permiso para irse a ninguna parte. Porque mientras usted vive en esta casa, simplemente tiene que hacer caso y punto. Listo, mamá. Pues, si ese es el problema, me voy de la casa. ¿Qué? Me voy de la casa. ¿Cómo hace que te vas de la casa? Sí, papá. Yo ya estoy muy vieja para que mi mamá me siga tratando como una niña. Me voy de la casa porque no quiero seguir con esta situación. Pero no, Camila. Ven para acá. ¡Camila! Pero... ¿Qué? ¿Qué es la miradera? Pero, Gabriel, no vas a hacer nada. La niña está diciendo que se va a ir de la casa. Mamá, yo también me voy de la casa. Ay, no, por favor. No, Agustín. No te pongas con eso, ¿sí? ¿Ahora tú también? No, mamá. Perdóname. Pero yo lo decidí primero que Camila. ¿Qué? Él ya está lo suficientemente grande como para que viva solo. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, Gabriel? Gabriel, ¿tú sabías de esto? Él me ayudó a conseguir apartamento. No, 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 no puede ser. Ya es un adulto, no es un bebé. Que viva solo, ya es justo. Y en ese momento, folgando los problemas, regresaron. Yo sabía que de esas promesas que te estaba haciendo Gabriel no iba a salir nada bueno. Es que esta vez no fueron solamente mis hijos que decidieron dejarme sola. Tú sabes muy bien que los hijos siempre van a buscar su independencia. Además, tú no estabas sola. Estabas con Gabriel. Bien lo dijiste, Sebastián. Estaba. No me digas que... Sí. Estaba sola, completamente sola. Más se demoraron mis hijos en irse de la casa. Que Gabriel también hiciera sus maletas y se fuera. Ah, se fue. Y en ese momento, ¿cuál era la excusa? O mejor dicho, y me perdonas, ¿quién fue la excusa? Me reconcilié con Milena. ¿Qué, qué? Sí. Estuvimos hablando y decidimos que seguramente... ¿Cómo que estuviste hablando con ella? ¿Desde cuándo hablas con ella? ¿Ah? Se entiende que nosotros teníamos una relación con Milena. ¡Ah, no me digas! Pues tú conmigo tienes un matrimonio. ¿Cómo así lo vas a volver a botar a la basura? ¿Cómo se te ocurre? No te ayudo a la basura, no. Sencillamente esto no funcionó. No está funcionando. Yo pensé que seguía enamorada de ti y la persona que vivíamos a Milena. Eso es absurdo. ¿Absurdo por qué? ¿Absurdo por qué? Porque eso es exactamente lo que me estabas diciendo hace apenas unos meses. ¿Me equivoqué? ¿Qué te equivocaste? ¿Cómo que te equivocas? Sí, me equivoqué, me equivoqué. Ya te lo dije. Pensé que seguía enamorado de ti y no. Yo amo a una persona y mi vida es Milena. ¡No, Gabriel! ¡Tú no te equivocaste! Aquí la única que se equivocó fui yo por haberte permitido entrar de nuevo a mi vida. Ya, ya, deja el drama. Deja el drama. Déjame vivir mi vida tranquilo y vive la tuya. Vuelve con tu noviecito y felices todos. ¡No! Es que si estoy llorando no es por Gabriel, no estoy llorando por ese maldito, sino por la rabia que tengo, ¿por qué fui tan estúpida? ¿Por qué? Bueno, eso se sabía, ¿no? Gabriel, si lo hizo una vez, ¿lo iba a volver a hacer? Es que, Pilar, esta vez no fue solamente Gabriel, sino también mis hijos que se fueron y me dejaron sola. Sí, pero eso iba a pasar. Ellos no eran unos niños. Tarde que temprano se iban a ir de la casa, Silvia. ¿Se acuerdan? Tanto que les dije yo que eso iba a pasar y cómo se pusieron de radicales cuando yo quería vivir con Fabián. No querían porque yo... no querían que yo tuviera otra pareja. Sí. Y ellos nunca me iban a dejar sola. Sí, yo me acuerdo de todo eso, en especial Agustín. Ay, yo... ¿Sabes qué? Desde que se fue no ha vuelto a venir a esta casa. Escasamente me ha hecho un par de llamadas y nada más. Ahí lo tienes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pilín? ¿Tú crees que Fabián me perdone por lo que le hice? Ay, ¿qué estás diciendo, Silvia? Pero es que de pronto tú lo has visto, has hablado con él. Ay, seguramente me quiera dar otra oportunidad. ¿No crees? Ay, yo no sé. Ay, no me hagas esas preguntas. ¿Pensabas buscar a Fabián? Lo que pasa es que nunca es tarde para reconocer un error y tratar de repararlo, ¿me entienden? ¿No era tarde? Pues cuando por fin yo había encontrado lo que tanto había buscado en mi vida. Un hombre que me amaba, que me aceptaba como yo era, que quería compartir su vida conmigo. Lo perdí todo, por culpa de mi indecisión. Todo. ¿Eso quiere decir que Fabián no te perdonó? Eso quiere decir que mientras yo jugaba a tener la familia perfecta, la vida afuera de mi casa se seguía moviendo y por lo tanto también la vida de Fabián había continuado. ¿Estaba con otra persona? ¿Con quién estaba? Conmigo. No. ¿Cómo? Mira, Silvia, Fabián estaba destrozado después de que tú le terminaste por estar con Gabriel. Claro, lógico. Y entonces tú muy amablemente te aprovechaste de la situación y lo consolaste, ¿verdad? No, no, Silvia, no. Fabián se quiso dar una oportunidad en la vida y bueno, después de lo que tú le hiciste, ¿o qué? ¿o qué esperabas? ¿Que hiciera lo mismo que tú? ¿Que se quedara ahí esperando a tomar una decisión? No. ¿Cómo me hiciste eso? Yo lo amaba. Yo lo amaba. Sí, sí. Y él también te amaba. Pero tú escogiste. Y Fabián también escogió. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo están juntos? Desde hace un mes, Silvia. Vivimos juntos. ¿Desde cuándo están juntos? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.